recientemente derivado de una tormenta hibernar registrada en el mes de febrero del año 2021 está en el estado de texas eeuu han comenzado a registrarse una serie de teorías pues por increíble que parezca a través de las redes sociales más de una persona ha llegado a afirmar que quizás la nieve que ha estado cayendo en realidad es falsa o sintética curiosamente para tratar de demostrar su teoría la gran mayoría de ellos han optado por filmarse mientras tratan de derretir un trozo de nieve con ayuda de un encendedor o cualquier otro artefacto que proporcione altas temperaturas probablemente uno de los vídeos más populares es el que te voy a mostrar a continuación el cual fue difundido a través de una cuenta de tick tock identificada como arroba saramocho en esta grabación se puede observar a una mujer colocan una pequeña bola de nieve directamente sobre una vela mientras describe cómo ésta no se derrite y que sospechosamente se torna de un color negro mientras despide un olor parecido al plástico a continuación te voy a dejar este y una pequeña recopilación de vídeos relacionados con este tema ¿no? 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 Little pieces like that melt, but There's no water dripping or anything For all you people thinking this is government made snow Mine, mine It has rocks, fossil fuels, I'm like Joe Biden, I don't know what the f*** I'm talking about Someone said do it with a blow dryer Plugged in, all right Go get snow Go find some snow Yay Got a snowball Here we go Highest setting hot Not melting What the? No drip No drip? No drip See? It's on the hottest setting, highest setting Not dripping Still a snowball All right guys, so I just went outside and made a snowball, and look at this It doesn't melt How could you observe? Se puede justificar el porqué la nieve de los videos no se derrite instantáneamente al momento de estar expuesta a una fuente directa de calor Pero por si esto fuera poco, el Dr. Tandy Group, quien es profesor y presidente del departamento de química y bioquímica de la Universidad de Stetson, esto en el estado de Florida, explicó que las manchas negras que aparecen en la nieve, en realidad era hollín, esto ocasionado por una combustión incompleta. Finalmente, me gustaría comentarte que todas estas teorías sobre la nieve falsa o sintética sorprendentemente han estado circulando en la red desde el año 2014. Sin embargo, como en cada video, tú tienes la última palabra. ¿Qué opinas de estos videos relacionados con la nieve falsa? Déjame tus comentarios aquí abajo, ya sabes que los mejores van a aparecer en el próximo video. Aquí te dejo los videos anteriores para que los vayas a ver, simplemente dales clic. De igual manera, nos puedes seguir a través de Facebook, Instagram y TikTok para pequeños videos informativos. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Cuídense mucho. Te habló Irving Bravo.